Os saludo desde Somos la Tierra, el espacio de salud integrativa de Alaurin TV. Hoy hablaremos del colesterol. Bueno, nuestro cuerpo genera un gramo de colesterol diario, lo generan nuestras células, aparte de unos 300 mililitros que obtenemos nosotros de la alimentación, porque genera nuestro cuerpo colesterol, porque es indispensable. Las membranas de las células están hechas de lípidos y de colesterol. Son imprescindibles para la flexibilidad de la membrana y para la fluidez de la comunicación, tanto de las moléculas que van hacia dentro de la célula como hacia afuera de la célula, lo que beneficia a la transmisión de información entre células. Bueno, el colesterol también es imprescindible para la síntesis de la vitamina D. ¿Se acuerdan? Que se sintetizaba con los rayos solares incidiendo sobre la piel, porque debajo de la piel tenemos una molécula de colesterol que es la que sintetiza la vitamina D. Imprescindible también para la síntesis de la coenzima Q10, un antioxidante y cardioprotector muy importante para nuestro organismo. También se sintetizan con el colesterol las hormonas sexuales, los estrógenos y los progestágenos, que son antienvejecimiento. Por eso, cuando vamos perdiendo esas hormonas, vamos envejeciendo más rápidamente. ¿Y a qué viene todo esto? Pues viene a que últimamente, en consulta, me encuentro mucha gente joven que tiene los índices de colesterol altos. ¿El colesterol? ¿Por qué es el colesterol? ¿Por qué se tiene colesterol? Pues hay una variedad infinita de posibilidades, desde colesterol genético, colesterol por obesidad, por mala alimentación, por tratamientos farmacológicos, por vida sedentaria, por muchas cosas. La alimentación, volvemos a lo mismo, es muy importante. Porque los azúcares y los hidratos de carbono refinados se convierten en azúcares, o sea, los hidratos de carbono se convierten en azúcares, que unido a los azúcares, todo eso, al final, para guardarlo en el hígado, se convierte en grasa. Entonces, eso puede hacer que haya una proliferación de colesterol. ¿El alcohol? El alcohol también genera colesterol porque también se convierte en azúcares. ¿Qué podemos hacer? Pues, evidentemente, evitar esos alimentos, tener una alimentación equilibrada, como ya he dicho en otros espacios, eliminar el alcohol. Y yo, está comprobado que a algunos de mis pacientes les ha ido muy bien, solamente haciendo tres cositas que les voy a decir. La alimentación, lo que le he dicho, eliminen azúcares, alcohol, hidratos de carbono, y refinados. Los lácteos se deben ser eliminados también. Si se quieren tomar algo, tómense una cerveza sin alcohol, que la pueden tomar. Algo importante, movimiento, ejercicio. También hay que hacer ejercicio. Deben ingerir de un gramo a un gramo y medio de vitamina C, a ser posible combinada con algún antioxidante, como resveratrol, porque los expertos han identificado que la oxidación del colesterol LDL, el malo, la oxidación de esta molécula es la que crea la arteriosclerosis, o sea, el esclerosamiento y el endurecimiento de las arterias. Por tanto, es imprescindible, cuando se tome la vitamina C o algún anticolesterolémico, tomar antioxidantes. Y otra cosa importante, si quieren añadir algo, o tienen unos niveles de colesterol elevado, pueden tomar 400 miligramos de silimarina. La silimarina es el principio activo que tienen las semillas del cardo mariano, que además les va a regenerar el hepatocito, les va a limpiar el hígado y les va a sentar genial. Nada más. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!